Este domingo, en PH ¿Cómo está mi público? La genial complicidad entre Jerko y Julio César El 1% de las mujeres dijo que tendría un romance con Julio César Rodríguez El 99% restante dice que ya lo tuvo Un capítulo lleno de humor Estoy más perdido hoy día que una peineta en el baño del compadre Moncho Pinochecho y Danes Y de grandes revelaciones Sergio detrás mío me toca el hombro y me dice llevo 5 o 10 minutos llamándote Y en 6 meses llegué a 20 en cada hora PH, domingo, 22.30 horas